Qué desastre. Bueno, vamos con Paulina Rubio. ¿Qué pasó con Paulina Rubio? Explícales aquí. Ayer hizo un zafarrancho esta mujer, como siempre, un circo subida, juntó a sus dos ex. ¿Por qué? Porque Colate y Basúa se unieron. Hace tiempo que se juntan. Basúa fue muchas veces a la casa de Colate a recaudar información y los dos intentaron que Paulina, el juez, la tome como una loca y hacerle un examen psicológico. Pero aquí lo delicado de esto es que fue Basúa que se presentó en esta audiencia virtual como testigo de Colate. Correcto. ¿Por qué? Porque Colate sostiene que Paulina es violenta, que le pegó, él lloraba ahí en el juicio, que Paulina me pegó y que... Tenemos el video porque nosotros estuvimos presentes ahí en la corte. Adelante. Me persiguió por las calles para golpearme, logró... Yo me fui, me huí del lugar y ella me persiguió para golpearme en mitad de las calles públicas. ¿Ha recibido alguna amenaza por su presencia aquí en el día de hoy? Sí. ¿Cuáles fueron las amenazas que usted recibió? Que me iban a envolver en un problema de migración. Pero la última vez fue el día en el que me separé, cuando ella estaba agresiva, me estaba abusando físicamente y también murió nuestro pequeño bebé cuando era un año. Quiero ser mi hijo, mi hijo, mi hijo, seguro, en su mejor interés, porque creo que su comportamiento no está bien. Creo que ella no está haciendo bien y creo que ella siempre está actuando muy malo y muy malo en el mejor interés del niño. Bueno, esto fue en un restaurante, ellos empezaron a discutir con Basúa, con Paulina, y él salió corriendo. Ella lo corrió por la calle. Y eso lo vieron los niños. Ajá, no lo de la calle, pero sí el zaparrancho dentro del restaurante. Uno de los niños vio ese acto de violencia. Colate dice que también Paulina le pegó con la cartera y cachetadas y todo eso. Pero acá lo grave es que el juez dice que no, que no está loca. Ahora, Basúa es bien violento. Basúa ha pegado un paparazzi y le dejó el ojo morado. Es un tipo violento con toda la prensa. Lo que no me gustó es que Paulina amenace con inmigración. Y aparte que amenace, cómo se le ocurre amenazar ella directamente, porque ahí lo dijo bien claro Basúa. Pero aparte de todo, imagínense, comadritas, qué coraje. Hay que acordarnos que ella a los dos les da pensión alimenticia. Imagínate nada más su frustración cuando aparte de esto le dice el juez que ella va a tener que pagar los gastos de todo esto que está pasando de los abogados tanto de Basúa como de Colate. Ella va a quedar, Paulina va a quedar pobre. Con chile, con la cola, perdón la expresión comadres, pero qué coraje. Y aparte le concedió un día más a Gerardo Basúa con su hijo. ¿Se acuerdan que aquí les habíamos dicho que empezaban primero por cuatro horas a la semana? Y que iba a ir, este número creciendo, pues ya le concedió el día completo con el pequeño. Y además, algo que hizo Basúa es ir a la casa de Paulina y mostrar la dirección. Eso se llama violentar, porque hay muchos locos en Miami que pueden ir a la casa de Paulina y secuestrar a uno de los niños. Eso estuvo mal de parte de Basúa. Ahora, Paulina, no amenace con inmigración a Basúa, que si bien no sabemos qué está haciendo de su vida en Miami, acordate que vos trajiste muchas mucamas a Miami, de México, y no las tenías regularizadas. Así que si vas a atacar por inmigración, vos hiciste algo ilegal también trayendo gente sin la visa correspondiente. Así que cuidado con lo que haces, Paulina. Bueno, aquí hay muchas cosas, porque mira, Colate había dicho que él, pues, tiene que ser mantenido. Todo esto empezó porque Colate quería llevarse, como todas las ocasiones en esta fecha, al niño a España. Y Paulina dijo, ¿sabes qué? No, se puede contagiar en el avión y eso. Y aparte, ¿qué tal si se pone peor esta cosa, como vemos que se está poniendo con lo del COVID? Y luego me sales que no me lo regresas porque no pueden viajar. Entonces, también el juez, eso ya lo habíamos informado, lo denegó. No se lo va a poder llevar. Y le va a dar mucho coraje porque, mira, el Basúa dijo que era indigente. Cuando ya sabemos que está casado con una millonaria. Y también estar viviendo de Paulina está cañón. ¿Estás de acuerdo? No, no, yo igual creo que Paulina es una loca y la culpa de todo esto la tiene Paulina por haberse enamorado de estas dos anormales. Ay, bueno, todos cometemos errores. No, una vez te puedes equivocar, pero dos veces con la... O sea, es una enferma con ese tipo de hombres. Algo le gusta a Paulina que es mantener a su macho. Eso es algo que tiene que... para mí tiene que ir un psicólogo, Paulina. Bueno, es que para que les aguanten el ritmo de vida y les anden cargando la bolsa, digo, no es fácil. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.